Música Muy buenas carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy va a ser un vídeo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer La verdad es que me lo he pensado mucho a la hora de hacer este vídeo He llegado a mosquear tanto que al final he decidido hacer este vídeo Y os voy a contar aquí un poco por qué El vídeo va a tratar sobre Cinesa y sobre lo que ha ocurrido en estas semanas Con el tema de 50 sombras y Lego Batman La verdad es que estoy bastante mosqueado por este tema En primer lugar, el fin de semana que se estrenó 50 sombras, se estrenó Lego Batman y se estrenó Rings Solo voy a hablar de Lego Batman y de 50 sombras porque la verdad es que Rings no me interesa demasiado El caso es que mi idea era ir el viernes del estreno a ver Batman Lego Y así poder traer la crítica el sábado como hago habitualmente Todas las películas de las que hago crítica en este canal son de las películas que he ido a ver al cine Por lo tanto he pagado mis 8 euros como cualquier persona No tengo acceso a preestrenos por la ciudad en la que vivo No estoy en Madrid, no estoy en Barcelona y no tengo acceso a ir gratis a ver películas Por lo tanto todo lo que hago para el canal es pagándolo yo mismo Y son 8 pavos cada vez que voy al cine porque suelo ir los estrenos y es el día más caro Además ahora Cinesa ya no me da los tickets y esos descuentos de vuelve antes de 15 días Entonces tengo que pagar mis 8 euros íntegros Y es una pena ver como al cliente habitual que va semana tras semana se le trate de una forma un poco secundaria Según la película en la que se vaya a estrenar o la película de la que vayan a sacar más tajada Con esto me refiero a que por ejemplo cuando fui a comprar las entradas para Lego Batman Mi sorpresa fue que solamente habían 3 sesiones Yo solo ir al cine por la noche porque por motivos laborales que no voy a decir si son míos o de los colegas con los que voy al cine Solo podemos ir por la noche a partir de las 9 y media, 10, incluso 11 Solamente habían 3 sesiones de Lego Batman Una era a las 4 menos cuarto que ya me dirás tú quien va prácticamente recién comido al cine Otra era a las 6 creo y otra era a las 7 y pico, 8, 8 menos algo, no lo sé En caso es que eran 3 sesiones a las que no podía ir ninguna Sin embargo después por curiosidad me puse a ojear cuantas eran las sesiones que le habían dedicado a 50 sombras más oscuras Y bueno, para mi no sorpresa le habían dedicado 12 sesiones para esa película O sea que obviamente han dado prioridad a una película que solamente la va a ver gente que va una vez al año al cine para ver esa película en concreto Yo me puse en contacto con Cinesia y se lo comenté que estaba totalmente en desacuerdo de que una película solo tuviese 3 sesiones en su estreno Y otra película tuviese 12 Actualmente Lego Batman tiene 2 sesiones en el cine de aquí O sea que aún es más lamentable Yo me puse en contacto con ellos como dije y su respuesta fue simplemente que esto es por la oferta y la demanda Yo entiendo a la gente que le guste 50 sombras A mi personalmente no me interesa nada ese tipo de películas, ni verlas ni sufrirlas Y vale, me parece muy bien que la gente vaya bien Pero cojones, poner sesiones que sean equilibradas No pongas 12 sesiones de una película y 3 de otra el mismo día en el que se estrenan las dos películas Una siempre tiene menos opciones de que se pueda ver que la otra Y esto repercute también en la taquilla La gente de aquí ya no se asombra de que 50 sombras más oscuras sean la más taquillera en España Y detrás le siga Lego Pero es totalmente lógico 50 sombras tiene el triple de sesiones de las que tiene Lego Batman Así que por mucha gente que vaya a ver Lego Batman Es imposible superar la cantidad de sesiones y de dinero que van a sacar con 50 sombras Mi queja mayoritaria es estando pensar en el cliente que va semana tras semana En el cinéfilo que va semana tras semana Que se paga sus entradas, sus 8 pavos Y va a las películas que le interesan No va una vez tan solo al cine, al blockbuster de turno y ya está Creo que es un gran fallo este trato Y yo estoy deseando que en algún momento en esta ciudad Alguien abra un nuevo cine para poder dejar de ir a Cinesa Porque estoy muy descontento con ellos Como digo, ya no tengo los tickets de descuento En los que las películas se quedaban a 4.50 Tú vas allí, presentas como que has comprado tu entrada Y te dicen, vale, entra Y se quedan tan anchos Cuando antes te daban un papel Que te decía que si volvías antes de 15 días La entrada te costaba 4.50 Bueno, eso ya no lo hago Y por otro lado, todavía no he podido ver Lego Batman Porque me es imposible por las sesiones que hay Y otra cosa que me mosqueó mucho de Cinesa Es sobre un email de promoción En este email de promoción que era para San Valentín Ponía que yo podía comprar hasta 4 entradas a 4.50 Y habían 4 películas de referencia Que supuestamente entraban en esa promoción Una era 50 sombras Otra era Lego Batman Otra era Rings Y la otra, no recuerdo cuál era Pero bueno, eran 4 Decía que si entrabas a la web a través de ese email Podías acceder a los descuentos y a la promoción Efectivamente, accedí para poder ir el martes de San Valentín A ver Lego Batman Y es la única película que no entraba en promoción De ellas, como todas, tenían la etiqueta de promoción Pero justamente Lego Batman no Que seguramente sea por culpa de Warner Ya que Warner también le gusta mucho el dinerico Y suele quitar todas sus películas de cualquier promoción con Cinesa Ya que Warner suele pedir más dinero a los cines que otras de las compañías Entonces Cinesa no se puede permitir el lujo de hacer promociones con las películas de esa productora Aún así, no veo bien que en el email te pongan que si está en promoción Y luego no esté Tras esto, fui al Twitter de Cinesa Y también se lo volví a decir Y les puse la captura del email en el que aparecía que Lego Batman estaba en promoción Y la captura de su página web en la que Lego Batman no aparecía dentro de su promoción Y me puse a ver otros tweets que habían dejado otra gente quejándose de lo mismo Y vi que la respuesta era siempre igual Es decir, tenían un bot prácticamente que contestaba a todos lo mismo Y es que lo hablarían con el departamento pertinente y nos comunicarían algo Sigo sin tener noticias de esto La promo obviamente ya ha pasado Así que, estupendo Sigo sin ver Lego Batman No creo que vaya ya al cine a ver Lego Batman Porque creo que ya es una película por la que no pienso pagar verla Y no es por culpa de la película Sino por culpa de Cinesa Y estoy algo ya cansado de tener que pagar siempre 8€ Por un cine que no respeta al cliente habitual Y que prefiere sacar tajada de los clientes que van una vez al año al cine Y ya está Así que, lo siento, tenía que desahogarme Tenía que hacer este vídeo No sé qué os parecerá a los demás Pero a mí me parece muy injusto todo esto Y bueno, otros temas sobre Cinesa Sería el hecho de que entra quien quiera a las salas Mayores de 18 Me consta que han entrado niñas de 12 años A 50 sombras más oscuras Que es para más de 18 Ya me dirás tú Que pintan unos niños de 12 y 11 años En salas de este tipo de películas Pero bueno, en fin Ya, obviamente es dinero Todo lo que entra de dinero es lo que vale Cinesa es una pesetera Y si tú tienes 9 años Y quieres ver una película de más de 18 Si la pagas, la vas a ver Se la suda completamente todo Así que bueno, disfruten de su dinero Y espero, por favor, que habrá un cine diferente Porque la verdad es que estábamos mucho mejor con Cinebox Por mi parte esto es todo Sé que es un vídeo diferente a lo que suelo hacer Pero estoy indignado Que se le va a hacer, ¿no? Y tengo derecho Y este es mi canal Puedo decirle lo que quiera Hasta que algún autor cargo de algo Diga, este vídeo no puede estar ahí Porque nos deja mal Y me lo borren Pero mientras esté Aquí se va a quedar Muchas gracias si has aguantado esta chapa Dale like, comparte y suscríbete Si te apetece Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!